Estoy llegando a Walmart, vean lo que está Aquí voy en camino, vamos a ver, vamos a ver Allá donde dice Tablets, Computers o Mobile, por allá Para los jugadores Playstation Vean los costos de los controles, 74 dólares Este, este es 69 dólares en color blanco Este es el modelo viejo que tenemos acá, 64 dólares ¿Qué más tenemos para Playstation? Tenemos un control remoto Tenemos audífonos, tenemos el volante de Playstation ¿Qué más? Base para cargar ¿Qué más tenemos por acá? Esta es una base para cargar dos controles al mismo tiempo Precio, 29 dólares Y si vemos aquí, que aquí debería estar el Playstation Está la publicidad de Playstation 5 Pero no está el Playstation O sea, no hay nada Lo último que hubo aquí fue el Playstation 4 de 1TB en 300 dólares Si damos la vuelta, aquí tenemos todos los juegos de Playstation Tenemos Playstation 5 PS4 Más o menos, vean los precios El promedio de los precios está en 50 dólares Depende de cual juego quieras Por ejemplo, Call of Duty cuesta 50 dólares Star Wars Spider-Man está en 50 dólares también ¿Qué más, qué más, qué más, qué más tenemos por acá? Voy pasándole los juegos Para que ustedes puedan ver el precio de cada juego Voy pasando más o menos rápido Gran Turismo, 69 dólares Grand Theft Auto, 50 dólares Guardianes en la Galaxia, 25 dólares Rápido y Furioso, 20 dólares Y si te gustó el video, dale manito arriba Deja tu comentario Y suscríbete al canal de Panamá Extrema Nos vemos, extremos ¡Suscríbete al canal!